Y como anunciábamos una de las edificaciones insignes de nuestra ciudad, la Biblioteca Provincial Martí celebra esta semana su 98 aniversario de fundada. Y para ello, para conocer las actividades con las que celebrarán ese día, conversaremos con su directora Yvette Martínez Jiménez. Yvette, gracias por aceptar nuestra invitación. Ya, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Como bien dices, el 24 de febrero de 1925 se funda la Biblioteca Martí. Por lo tanto, en este año estamos celebrando su 98 aniversario y no queríamos dejar pasar por alto esta celebración. Entonces, nuestro gremio ha hecho y ha planificado varias actividades. Dentro de ellas estaremos haciendo un Puertas Afueras en el portal de la Biblioteca con algunas curiosidades que vamos a estar exponiendo entre fotos, libros más antiguos, los libros más pequeños. Estaremos también haciendo un encuentro con aquellas personas jubiladas del sistema. Tanto las ya más antiguas, más viejitas que siempre nos acompañan acá, como las que recientemente ya han tenido su jubilación. Y también con todos los que estamos en estos momentos activos en el sistema para exponer criterios, para exponer experiencias, tomarnos un té y establecer ese contacto en el patio de la biblioteca. Estaremos también realizando un concierto donde van a estar con nosotros aquellos talentos artísticos que han estado durante todo este tiempo en Peñas, participando con nosotros en conciertos y también lo estaremos realizando en el patio de la biblioteca a las 4 de la tarde. Y bueno, ahí confluirán varios que no quisiera adelantar cuáles son los que van a estar, pero que van a ser de muy agrado. Es decir, no solamente para los trabajadores, nosotros también lo estamos haciendo abierto para que participe toda la población de Santa Clara y pueda celebrar con nosotros este 98 aniversario de la biblioteca. Bueno, pues muchísimas gracias Ibeo nuevamente por aceptar nuestra invitación y la invitación abierta también al público a que venga a las 4 de la tarde al patio de la biblioteca para celebrar todos juntos el aniversario 98 de su fundación. Por hoy cerramos el recorrido en esta autopista virtual, pero volveremos en próximas transmisiones.